Soy Francisco Hinojosa y soy escritor, entre otras cosas. Muchas gracias. Según el contexto de la fiesta de Libro y la Rosa, en el Camino Andamos implica el reencuentro, el reconocernos compartiendo un mismo camino de vida y de aprendizajes, sobre todo después de los años pasados de pandemia. Para usted, ¿qué significado podría tener la frase de En el Camino Andamos? Bueno, tiene que ver mucho con la plática, la charla que voy a dar para quien venga, niñas, niños, madres, padres, familias, maestras, maestros, y que tiene que ver con la lectura como medio de hacer comunidad, de hacer familia. Y eso creo, en el Camino Andamos. Ay, genial, muchas gracias. Y muy rápido, ¿qué aspectos o emociones le ha despertado ser parte de la fiesta de Libro y la Rosa? Pues ya me siento mobiliario de aquí, porque me han invitado ya tantas veces y ya siento que soy parte de las banquetas de aquí y todo eso. Y tengo buenos amigos y tengo un pasado michoacano que pensé en algún momento que era biológico, no lo es, pero he venido muchas veces a Morelia especialmente y a Uruapan. Muchísimas gracias.